Rescatan la historia de la ciudad con iniciativa Zaragoza-Tijuana. Docentes de la Universidad Autónoma de Baja California están realizando recorridos por la zona centro de Tijuana, con la firme convicción de mostrar y preservar la historia de la ciudad. Pues permanecen algunos elementos de más de un siglo que tiene la ciudad, que vale la pena recuperar, rescatar, promover, que la gente los conoce, sobre todo los jóvenes, los niños y los adolescentes. Y en función de eso, pues hemos estado desarrollando algunas cosas. Hemos hecho una serie de recorridos mensuales y leemos a que dio a este giro respecto de cómo el centro puede volver a ser un elemento de cohesión social, con temas de formación de ciudadanía. Los recorridos que se llevan cada primer fin de semana de mes son compuestos por ciudadanía y también arquitectos, que pueden apoyar a reconocer inmuebles históricos de la ciudad. Y con su expertise en el área, pues se van a identificar de qué época son los edificios, más o menos la influencia arquitectónica que tienen, ¿no? Eso por un lado, más o menos, así, a ojo de un cuero, en el caminar, unos 20 más o menos hemos encontrado, entre comerciales, adicionales. La problemática con la preservación de algunos inmuebles de la zona centro radica en que pertenecen a personas o familias que piensan que se expropiará el edificio local. No obstante, el maestro Luis Carlos López mencionó que están trabajando en este aspecto, para concientizar y mantener los espacios que representan la historia de Tijuana. Nosotros consideramos que lo que ha faltado es alguien que sea el catalizador y que sienta a todos los involucrados o los potenciales involucrados en este asunto, ¿no? Porque sean dos fuerzas en favor de esta información. Por ello, están elaborando un catálogo de sitios y edificaciones del centro con valor histórico, así como dictámenes de zonas de conservación y, en un futuro, libros, talleres, conferencias y la recreación del centro histórico en realidad virtual. Todo con la intención de que los tijuanenses reconozcan y hagan suya la historia de la ciudad. Con imagen y edición de Tania Hernández, Informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaño. ¡Gracias! ¡Gracias!